Yeah, uh-huh, yeah, yo te quiero, yo te quiero, yeah Yo te quiero en mi casa, casa, yo te quiero en mi casa, casa Yo te quiero mañana, mañana yo te quiero en mi casa, casa Yo te quiero en mi casa, casa, yo te quiero mañana, mañana yo te quiero amarte, amarte Yo te quiero en mi casa, casa Yo te quiero preciosa, sabes que tú eres la magnífica, con mi corazón expreso, yeah Un abrazo corazón de amor, pues aquí estoy mi amor, yeah, aquí estoy No puedo explicar lo que siento por ti, y mi corazón hace el bombón beat Y yo quiero estar contigo siempre hasta el fin, yeah Te quiero, eres una preciosa, preciosa que te sabes que te quiero Te quiero, que te quiero, que te amo, mamacita Te quiero en mi casa, baby girl, te quiero en mi casa, baby girl Te quiero en mi casa, baby girl, te quiero en mi casa, a ti no más No sabes lo que siento, lo que siento, no sabes lo que siento, lo que siento Que por ti me muero, me muero, sin ti no hay razón I like the way you move, I'm paying down, what's up little mama, what's good, huh The way you cook, so good, you look so delicious, let me have some more, uh I like the way you smile, I like your style, can you bury me, what's up with that? Tira el gazoncito, mira que bonita, chiquitita, mamacita mueve la colita I like the way you're close to me, I like the way you're close to me, I like the way you're close to me En mi casa Te quiero en mi casa, casa, yo te quiero en mi casa, casa, yo te quiero mañana, mañana Yo te quiero en mi casa, casa, yo te quiero mañana, mañana Yo te quiero en mi casa, casa, yo te quiero mañana, casa, en mi casa Jeje, que onda, te quiero en mi casita, a ti mi amorcito Ay chiquitita, pachico night A.K.A. Mr. Fantastico A.K.A. Mr. Fantastico Oh yeah, te quiero en mi casa